¡Hola gorditos! ¿Cómo están? ¡Yay! Llevo un mensajito a quienes... Los culitos de... Hoy, pinche carro... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y los coño pasaron los payasos! ¡Hola mis reines! ¿Cómo están? Yo estoy feliz hoy. Hoy soy una mujer casada, comprometida. No tengo anillo. Ahora lo pido cuando se despierte. ¡Mi reine! Todavía tengo el gargajo mañanero. Hoy soy cata cocinera, cata romántica. Hoy van a conocer a Catarata Especial. La ratita más linda. Hoy es un 24 horas, siendo bien. Pues sí, mi cielo, así como me escuchas. Hoy voy a empezar haciéndole un desayudito porque es algo re especial, ¿no? Ella está redormida. Yo me levanté primero como por primera vez en Navidad. Pero madrugué bebé a las casi 1 y 56 de la mañana. ¿Cuándo es el mediodía y yo voy a hacer desayuno? Alex ya se va mañana de mi casa. Entonces voy a aprovechar para que este día sea el último día. Y sea súper especial como para que ella tenga un déjà-vu. ¡Suscríbete al canal! Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. ¡Uh, a mí me regusta eso! ¿Sí sabe lo que es? ¡Me regusta! Terminé de organizar la mesa. ¡Ya! No importa que sea el desayuno, tiene que ser romántico. Tiene que ser bonita. Esas flores son más falsas que tu corazón, mi cielo. Ahora vamos a hacer una cartita que diga como, te invito a desayunar conmigo. ¡Ay, súper cursi, güey, no mames! ¡Opa! Güey, se ve que bien romántico. Y dime que no, dime que no. Yo no soy así de cursi. Hola, ¿ya está el desayunar? Mira. ¡Y piérdate, niña! Vamos a desayunar juntas. Tú y yo. Tú y yo. Dile buenos días a la gente. Buenos días, gente. Son las dos de la tarde. No puedes poner los pies en el piso, mi reina. Toma mis chanclas, te regalo mis tacones. Te regalo mis tacones para que no andes descalza. Las princesas no andan descalzas por ahí. Oiga, mi reina, láse las patas. Dame la mano. Dame la mano. Mira, vomito del pe. Mira, tenemos la mano cogida. Ay, pusiste velitas y todo. Ay, pero se tiene... Ay, se tiene leche. Hoy te espera un día muy especial. Gracias a Dios. Yo eres, yo eres. Yo eres aso. Al final del día lo calificas. Sí, se puede casar. Se puede tener noviazgo conmigo. Sí o no. Ve y ella. Un pelado con un bigote. Pareces un señor de los 80. Delicius. Yay. ¿Estás lista para más? No. Sí. Tengo un código real. Vamos con unos masajes relajantes. Oye, Siri, ponme música. 528 HZ. Dan Spotify. Sube todo el volumen. Masajitos después de comer. A ver. Ay, ¿qué es eso? Es cuando los bebés le pegan para que no... Y ella... Y yo... Yo en los airecitos. Estás tensionada, mi reina. Por favor. Ay, ahora me quieres ir a tinturar el pelo. Pero bombe, padre. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Y me lo tinturas? ¿Cómo a ti? Bueno, ya me cansé. No hiciste nada. Ay, se me cansó la mano. Creo que lo suyo no son los masajes. Creo que necesita certificarse en masajes para ser mi novia. Yo le doy un 2 de 10 a tu masaje. Me dices mucho el solazo que está haciendo. Volvimos después de mil horas. Son las casi 4 de la tarde, ¿cierto? Y yo muy novia. Yo tenía que tinturar el pelo. Entonces yo le dije, bueno, ¿tinturas a mí? Y Alice dijo, bueno, entonces tú también me lo tinturas a mí. Entonces la Alice se antojó y la voy a tinturar. Yo jamás he tinturado el cabello de nadie, ni siquiera el mío. ¿En serio? No, pero pues yo solo sé que es inventullarlo todo. Pues eso es lo que hace mi mamá. Mientras me vas a tinturar, yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Te acuerdas que hicimos una sección en el canal que se llamaba... ¿Qué es lo que más te molesta de mí? ¿Qué haces? Es muy despistado. Güey, yo vivo la nebulosa, la neta. Escucha las palabras de las brujas. Mi mamá dice que ella siempre me habla y yo nunca la escucho. Pero es porque no me doy cuenta, tipo. Y lo que más me molesta a la Alice es que se molesta mucho. Perdonen a la plantita que se mete. La plantita, güey, güey. Se me pegó en el cuello. Ah, es que me untaste mucho el cuello. Ah, pues es que ahí tienes pelitos. Es que tienes pelos en el ano ya pintando, ¿verdad? Vamos a estar feliz. ¿Cuándo te diste cuenta que ya no querías estar conmigo? Es que copié las preguntas de un video de tu canal y ahí estaba esa pregunta. Tienes que decir nunca, mi amor, somos novias. Nunca, mi vida, somos novias. Exacto. Esa es nuestra respuesta. Siempre quiero estar contigo. ¿Quién fue la primera que dijo te amo? Yo. Sí, fue Alice. Alice es bien cursi la niña. Y usted también me trama real, sin palabras, me tiene rengoma. Ella, tía, era bien cursi ella. ¿Te molestaría si me meto con uno de tus mejores amigos? ¿Por qué? Porque sería muy raro. ¿Por qué raro? No me gustaría. ¿Por qué? Pues no sé, sería muy raro, no me gustaría. Y yo, pues no tengo mejores amigos. ¿Qué me está con uno de tus amigos? No, no me molestaría. Es tu vida, eres bien pinche libre, la verdad. ¿Cómo por qué me molestaría? Yo no soy dueña de tu vida. ¡Un bolsito! Tú puedes hacer lo que quieras, tú eres libre hasta cuando estás con alguien. Y mi reino, yo soy más relajada con esas cosas. No, yo también. O sea, bueno, o sea, si tú decides como te enamoraste de un... Pues ahora mismo amigo, pues ya, pues X, o sea, pues si tú te enamoraste, pues ya. ¿Qué va a hacer? ¿Te molestaría? Pero ya no tendríamos el mismo vínculo. ¿Vio? Yo sí, la verdad, podría tener el mismo vínculo. Amor, puedes quedar quieta la cabecita, por favor. Ya no puedo. ¿Extrañas algo de nosotras? Momentos. ¿Cómo qué? Cuando salíamos y eso, eras un poquito especial. Pero todavía salimos. Ah, pues pucha, me dolió. Yo extraño cuando en Bogotá vamos a museos y eso. Me parece súper chévere. Me gusta mucho, yo extraño eso más que todo. Estoy bien pichando en la jarra, güey. Si dos y dos son cuatro, tú y yo somos por siempre. Mentira, ya es mi turno, Cata. Lo quería, Cata, lo roto. ¿Quién es más desordenada? Uy, no, ahí hay una competencia terrible. Vos sos re desordenada y yo también soy re desordenada. Eres muy buena, Cata. Deberías crear una peluquería. Ya basta, bebé. Me sonrojas. Así quedó mi obra de arte. Es la primera vez que tinturo y creo que lo embetoyé súper bien. Me siento como re chistosa, es muy chistosa. Ya me tengo que ir a bañar. Ella se tiene que quedar esperando como 40 minutos. Adiós. Y con ustedes los resultados de nuestros cabellos. Y tú, Mónica, quedaste increíble. Mi muchacha rosada. Mi morosa. Ella peli negra. Este es muy cool. Este es hermosa. ¿Qué pediste tú? Pedí una carbonara. Y yo pedí unos canelones de pollo. Mi mamá no está orgullosa de esto. Pero estamos en una cita de 24 horas y tenemos que... Somos novias por un día. ¿Esto no sucede todos los días? Entonces estamos en una cita, ¿cierto? Sí. ¿No me has pedido matrimonio en la cita? ¿Qué es el anillo? ¿Y el anillo? ¡Ay! Finche, hoy no me puede dar a mi mamá. Hoy es una excepción en la vida de las mamás. Viajando. Ahorita vamos a viajar juntas a donde el mejor amigo de Ali. Porque... Yo soy la mejor novia del mundo y la voy a llevar hasta donde es tu mejor amigo que novia hace mucho tiempo. Como buena youtuber tengo que mostrarla ahora. Son las 7 y 40 de la noche. Y ya estamos bañadas, medio maquilladas y con medio ánimo. No hemos almorzado literalmente desde el desayuno que ustedes vieron. No hemos almorzado. Este es nuestro almuerzo, cena. ¿Este era tu mejor amigo? Sí. Ojalá lleguemos rápido y comamos rápido. Pero igual tenemos que disfrutar el día. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó. ¡Ah! ¡Se queman! ¡Yay! ¿Cuál es servicio? Instagram, ¿verdad? ¡Trap! ¡Ah! ¡Tira! Esa misma noche viajamos a otra ciudad a la fan. Porque como les mencioné, iríamos a ver a su mejor amigo. Volvimos a Cali como a las 4 de la mañana súper cansadas. Y iríamos a ir al aeropuerto por el vuelo de Alex. Así que no pudimos grabar más de este video siendo novias 24 horas. Nuestra relación siempre ha sido así. Vernos y ser felices. Y luego cada una vuelve a su vida normal a distancia. Solo espero volver a verla pronto. Y hacer una segunda parte de este video donde hagamos más cosas juntas. ¡Suscríbete al canal!